El café. Lo miré con tantas ganas, pero ya, vamos. Bueno, ¿qué le parece todo el episodio? La salida del monumento paquedano y estos muros que hoy protegen lo que quedó ahí, el monolito, no sé cómo se llamará, la base donde estaba la estatua. No, a mí me parece una derrota dolorosa para la democracia. Tener que sacar un monumento del lugar donde está. No porque lo decidimos los chilenos democráticamente, que puede ser, que lo plebiscitamos, que lo decidimos, sino porque simplemente la violencia decidió que no quería que ese monumento estuviera. Y a mí me encanta la historia de algo que decía. Ese monumento fue construido con el aporte de 150.000 chilenos que hicieron donaciones de sus bolsillos, que le dan testimonio a mucha gente de clase baja, que se sacó la mugre, o sea, que murió muchas veces por defender el país. Y representa para nosotros algo que tiene que ver con nuestros valores patrios, con la tradición de nuestra historia. Y tener que sacarlo, no porque lo decidimos, sino porque alguien nos impuso por violencia esa decisión y tomamos una decisión como autoridad a partir de eso, me parece triste para la democracia. Y de ahí conversamos, pero que tiene que ver también con algo de la entrevista que ha sido tan polémica con ustedes. La entrevista antes de ayer. Ahora, dicho todo lo anterior, el argumento que plantean algunos, pese a que yo creo que aquellos que van a destruir nos hacen esta reflexión, que la revisión histórica es necesaria sobre la figura de Baquedano u otros, y eso le daría un significado en este nuevo contexto de Chile al por qué esa estatua no debería volver a estar ahí. Sí, pero todas las revisiones históricas son necesarias. El problema es que la historia no se impone por la fuerza de la violencia de los hechos o por la imposición del lenguaje. Se impone, voy a explicar los redes, hay mucha gente que cree que la tierra es plana y ve documentales en Netflix y dice la tierra es plana y trata de convencerme que la tierra es plana, pero no por eso la tierra es plana. Yo creo que los procesos de revisión histórica requieren una reflexión colectiva, democrática, que son valiosos en democracia, pero que requieren la regla finalmente de la conversación colectiva y no se imponen por la fuerza. Hay algo de este argumento que a mí me molesta o para las reglas de la democracia quiere decir está bien, tienes todo el derecho a disentir de la interpretación histórica de Baquedano, de los delitos que cometió Hernández Norambuena, pero lo que no tienes derecho es a tratar de imponer a tu verdad por la fuerza. Yo creo que eso es la diferencia entre los sistemas democráticos y los sistemas autoritarios del color que sean. La libertad de decir que tú dices bienvenida, la libertad de decir que tienes una opinión distinta, bienvenida, pero la libertad de imponer por la fuerza, que esas ideas son la verdad revelada. Creo que para la derecha autoritaria o para la izquierda autoritaria son igualmente inconcebibles porque no se imponen por la fuerza, se imponen por la liberación democrática. Lo de Baquedano es un poquito eso, que es decirnos, mira, tenemos que interpretar, reinterpretar históricamente, y yo tengo el derecho a decir, ¿sabe que no? Y sabe que hay una interpretación histórica valiosa que deberíamos debatirla, pero eso no significa que usted pueda ir y cortarle las patas al caballo y decir que tiene que sacar el monumento porque no está de acuerdo con la interpretación que le hemos dado culturalmente a la mayoría del país, la tradición histórica del país a eso. Entonces, como a mí no me gusta, entonces que se vaya. Creo que hay algo ahí bien de fondo. Hablemos de la entrevista a Hernández Núñez. Bueno, ¿qué le pareció la entrevista, más que la entrevista, lo que ahí ocurrió y todo lo que sucedió después? Mira, yo creo profundamente en la libertad de expresión y por eso estoy acá, cosa que fue una conversación en algunos círculos, yo feliz estoy de acá de estar en un programa. ¿Hubo gente que le dijo mejor no hay? Hubo conversaciones en ese sentido. Y yo creo que al revés, ustedes tienen todo el derecho a exponer las entrevistas, a hacer las entrevistas, las líneas editoriales son parte esencial de la libertad de expresión, pero creo que a partir de eso tengo el mismo derecho a decir que estoy muy en desacuerdo con las opiniones que emite Hernández Norambuena y con la reflexión que se hace en torno a la figura de Hernández Norambuena. ¿Tú sabes qué? Este es el tamaño de la caja en que Hernández Norambuena tuvo detenido a una persona, secuestrado a una persona más de 120 días a cambio de un chantaje en dinero. Yo creo que finalmente hay que tener mucho cuidado no en emitir la opinión de esta persona, en debatir respecto a la figura que es lo mismo que hablábamos de Baquiano. Para mí él es un delincuente, puro y duro. Y creer que él es específicamente un panegénico de la democracia es al revés. Yo creo que los héroes de la democracia son los que votaron con el lápiz y el papel. Creo que Elwin, Lago, Chilin, los que combatieron contra estos terroristas fueron vitales para la construcción de la democracia. Y por lo tanto, así como él opinó, yo creo que tenemos que tener, al menos desde la política, una visión clara contra esto. ¿Por qué me preocupa? Porque después de la entrevista o reacciones vi que algunos decían que es un preso político. Es como, para mí que soy profe de derechos, es como una aberración, un preso político. De hecho, él lo dice, él se considera, y yo le pregunto, ¿por qué usted se considera un preso político si usted está en prisión por el asesinato de Jaime Guzmán y por el secuestro de Cristian Edwards acá en Chile, ni hablar de Brasil? Y él explicaba que esto se ve hecho con fines políticos, y eso le daría la sensación de... Claro, yo encuentro que todo eso es debatible. Pero por lo mismo, siento que era necesario y era importante tener ese debate. A mí, y ahí pasa mucho de pronto con algunos personeros políticos que primero nos ven y dicen cosas que uno no dijo. A mí me dijeron que yo había dicho que él era un preso político, y yo jamás dije eso. Y lo dijeron personeros de la UDI en sus tweets. Y mintieron, o no lo vieron, les contaron. Pero además, confundir la emisión con una validación. No tiene por qué estar de acuerdo con lo que dice el entrevistado.